El calado de mi carro, lo puse brilloso, fue la barberilla y me puse huevoso La llevaré a final, ya pues veremos, pero por si acaso, Carltoncillo nuevo mami Carltoncillo nuevo, Carltoncillo Nintendo yo Yo no pido un gato, yo no pido un gato, yo no pido un gato Se vio un gato, se vio un gato, con la pista ¿Qué te dais? Yo pido un gato, con las dos manos, vos ves tres ¿Tú quieres bailar? ¿Tú quieres beber? Me ayúdame Yo me hagouca Gracias.